¡Atención! Hoy, 19 de junio de 1936, queda declarado un estado de guerra en Salamanca y por la ayuda de Dios, ¡en toda España! ¡Viva la muerte! ¡Viva la muerte! Intenta Don Miguel de Unamuno, el más destacado lugar entre los años de España. Yo no he traicionado a la República. La República me ha traicionado a mí. Ahora lo que hay que hacer es colaborar. ¿Colaborar con quién? ¡Franco! 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 Le toca a usted, general. ¡Franco! ¡Arriba, España! ¡Arriba! A García los que han sacado de su casa y le han pegado dos tiros. Es que no se da cuenta que esto no es una vuelta al orden. Esto es fascismo. Es un honor conocer a este grandísimo español. Gracias. Tienes que denunciar esta masacre al mundo. Todos somos españoles. Y todos debemos luchar juntos. Venceréis, pero no convenceréis. ¡Muerte a los intelectuales! ¡Espanya! ¡Una! ¡Espanya! 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 ¡Ibe! ¡Espanya! 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 ¡Espanya!